Atención a todos los gamers, kpopers y del mundo geek del Maule Sur, puesto que este fin de semana, el 1 y 2 de abril, se realizará la versión número 3 del Geek Universe Fest, un evento que promete una serie de actividades, concursos e incluso premios. Este es un festival que nace por la necesidad de los jóvenes de la comuna de reunirse, hacer cosas nuevas donde ya puedan juntarse con más personas que les guste lo mismo. Envuelve todo lo que es gamer, kpop, anime, dibujo, cosplay y mucha entretención para el fin de semana. Alrededor de 40 stands comerciales y 40 participantes de la competencia de cosplay, son solo algunos números de lo que será esta fiesta familiar en la Casa de la Cultura. Esta es nuestra tercera versión, realmente esta fue como una versión que la sacamos muy flack, porque los papás nos pedían por interno que cuando íbamos a volver a hacer una nueva versión porque sus hijos querían participar. Hay muchos niños que les gusta el cosplay y el Inare, hay muchos niños que les gusta bailar. Entonces por la necesidad de ellos fue que nosotros lo organizamos, ahora fue como en un lapso de 3 a 4 semanas, más no nos demoramos en organizarlo. No por eso traemos malos jurados, personas que no se han conocido, de hecho traemos personas que son bastante conocidas en el ambiente. Viene una bailarina de Santiago, que es nuestra presidenta de jurado de baile, y viene la ganadora de la Expo Game, que es nuestra presidenta de cosplay del día domingo. Los horarios del festival serán desde las 14 horas hasta las 20 horas para ambos días, aunque cada día tendrá una temática diferente. El sábado abrirán con la competencia de baile de K-Pop y Gamers, los principales juegos serán de la consola Playstation, y el domingo habrán concursos de dibujos y de cosplay. En realidad todos los stands que vienen a apoyarnos es porque con ellos logramos producir esto, es con el apoyo de ellos. De sus aportes lo que nosotros hacemos para poder tener los premios y que vengan a concursar, porque de hecho tenemos súper buenos premios. En cosplay infantil el primer lugar son 50 mil pesos, los niños igual se motivan porque ellos gastan, gastan en hacer su trabajo. En cosplay adultos son 100 mil pesos el primer lugar, en K-Pop también el primer premio es de 100 mil pesos, y los demás son megavocs que hacemos con cajas sorpresas, con muchas cosas para todos los que vienen a participar. Hay muchos concursos, hay demasiada entretención para el fin de semana. El objetivo principal que tiene Geek Universal Fest es transformarse en el festival más grande de la región, superando en cada versión la cantidad de público que reúnen en los dos días de festividad. La primera versión que se realizó en el Poli, yo creo que alrededor de unas 300 o 400 personas en el fin de semana, que fueron dos días y fue en una temporada donde el clima estaba malo, de hecho hubo lluvia, por eso estuvimos allá también. La segunda versión fue aquí mismo en la Alameda, en la Casa de la Cultura, y hubieron alrededor de 600 personas que estuvieron también dando vueltas. Ahora no, ahora esperamos que ya alrededor de unas mil personas con toda la distribución que hacen las mismas personas de la información, porque están todos muy motivados. O sea, los mismos que vienen a concursar ellos, pasan la información, vengan, asistan, va a estar bueno, invitan. Y los que vinieron a una antigua, ahora esta vez van a venir y no van a venir solos, vienen acompañados porque ya saben de lo que se trata y vienen motivados a participar.